¿El príncipe Harry y Meghan Markle podrían llevar a la familia real al punto de ruptura si hacen una segunda entrevista reveladora con Oprah Winfrey? El príncipe Harry, advirtió un experto real según los informes, los ASICS están planeando otra entrevista con una estrella de televisión de primera categoría, después de revelar en su entrevista anterior que un miembro de la familia real cuestionó cuál sería el color de la piel de su hijo, sin embargo, aún no se ha confirmado nada. El biógrafo real Duncan Larcombe, autor de Prince Harry, The Inside Story, dijo a la revista Closer, Harry y Meghan han causado el caos y sospecho que no hay nada que los detenga. Puedo ver más de estas entrevistas de alto perfil al estilo de Hollywood con presentadores de televisión de primera categoría. Especialmente si se ofrece mucho dinero por él. Harry necesitará una promoción para sus memorias, que también se publicarán el próximo otoño. Otra entrevista de Oprah, si es como la anterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!